Buenos días, amigas. Se sienten este sábado con una gran alegría. Tenemos un programa muy especial para ustedes en donde vamos a estar con las mujeres guerreras que son luchadoras, que vivan la vida de una manera especial y que estamos con ustedes. Hoy vamos a tener grandes invitados. Tenemos a Brandon Peniche, a Valeria Pérez y a la doctora oncóloga, la doctora Perla Pérez. Ustedes van a ver este programa maravilloso. Tenemos aquí a Anita que nos acompaña esta mañana preciosa. Hola. Pues estoy feliz porque precisamente hablando del mes de concientización del cáncer, va a estar aquí una gran mujer, una gran guerrera y un personaje que es la presidenta y la fundadora de la Fundación CIMAB. Ella nos va a decir muchas cosas importantes y cómo puedes reconstruir tu vida. ¡Maravilloso! ¡Izmana, la preciosa! ¡Bravo! ¡Vení, Ismana! ¡Qué tal y en medio! ¡Hola, hola! ¡Hola, besito! Pues yo estoy muy contenta. Yo me siento hoy empoderada porque estoy decidiendo tomar el control de mi vida. Y también vamos a tener bachata para bailar y un chef que nos va a preparar cosas deliciosas. ¡Uy, qué rico! Pues que no tenías el control de tu vida, por favor. ¡Qué onda! ¡Cuéntanos más! Pues estoy ahorita tomando un coaching porque quiero sentirme una mujer poderosa, porque quiero empezar a hacer cosas por mí, para estar mejor por mí. Y quiero invitar a las mujeres de allá afuera que hoy se sientan plenas, sin necesidad de quedar bien con los demás, que hoy digan, hoy me siento bien y hoy voy a tener un gran día para mí, por mí y porque me lo merezco, porque yo merezco darme a mí misma el 100%. Y vamos a comenzar, ¿no? Pues un gran pensamiento para iniciar, ¿no? ¡Ah, claro! ¡Ya quieren comenzar! Vamos a decirles, listas, listas, vamos a empezar. ¡Bravo! ¡Bravo! Pues bien, ya presentaron las mujeres este programazo que vamos a tener dedicado a la lucha contra el cáncer, pero también llegó el turno de los caballeros para hacerle vararlas a todas ustedes, ¿por qué no? Esta mañana de sábado. Y quiero, por favor, invitar a mi querido Fer Hanna, un aplauso. Véngase para acá, mi querido Fer. ¿Cómo estamos, amigo? Muy bien, ¿y tú? Buen día. Buen día. ¿Ya listo para celebrar a todas esas mujeres luchadoras contra el cáncer? Sobre todo, sí, claro que sí, y aparte que se autoexploren. Por favor, mujeres, autoexplórense. Eso es muy importante. Es muy importante y aparte es sabroso. Y vamos a recibir a mi querido Jorge. Venga, ché pa' acá, mi Jorgito. ¿Cómo estamos, amigo? Muy buen día. Buenos días, preciosas mujeres. Hoy dedicado, obviamente, pues bueno, como bien lo dijimos a esas mujeres valientes que han salido adelante, pese a todas las situaciones y como dijo Alex, explórese. Aparte de rico, es bonito estar sano y estar bello. Y yo les voy a hablar ahora acerca de cómo maquillarse cuando están en una situación así o cuando pasa por esa situación, obviamente, de que se tienen que cortar su cabellito y todo eso. Es que tenemos un programa especial, grandes invitados, ¿no? Claro que sí. Y para empezar a celebrarlas a todas ustedes, vamos a comenzar con Bailecito porque ahorita va a estar con nosotros Vladi Style en Bachata. Y vamos a aprender a mover el potesón. Así es que, ¿ya listos? Ya, bailar romanticón. Un baile muy sexy, ¿no? Es como que muy cachondón, como que si quieres conquistar a la chica de tus sueños, ahí está. Ya estamos. Pues véngase. Él es Vladi Style y vamos a bailar. ¡Va, chatita! ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gracias! A lo mejor te pienso, un poco más que más A lo mejor te llamo por las noches, a lo mejor tú cuelgas mi llamada Te juro que no estoy exagerando, cuando te digo que sin ti soy nada A lo mejor tú tienes más orgullo, a lo mejor yo tengo más problemas En recordar que una vez me dijiste, que estar conmigo no valía la pena Pero que no olvide el amor de su vida, en un par de días, en un par de noches Tal vez solo tú, o tal vez ni tú Mas si me olvidas de ti, nunca fui el amor de tu vida A lo mejor te llamo por las noches, a lo mejor tú cuelgas mi llamada Te juro que no estoy exagerando, cuando te digo que sin ti soy nada A lo mejor tú tienes más orgullo, a lo mejor yo tengo más problemas En recordar que una vez me dijiste, que estar conmigo no valía la pena Pero que no olvide el amor de su vida, en un par de días, en un par de noches Tal vez solo tú, o tal vez ni tú Mas si me olvidas de ti, nunca fui el amor de tu vida Que si me olvidas de ti, nunca fui el amor En un par de noches, en un par de noches Pero que no olvide el amor de tu vida Pero que no olvide el amor de tu vida ¡Bravo! Ahora sí, nos dio ambrita, no sé a ustedes Por eso les traemos a un chef profesional de la comida prehispánica, Osvaldo Villa ¡Un aplauso por favor! ¿Cómo estás Osvaldo? ¡Mucho gusto de tenerte aquí! Y bueno, milagro que nos vienes a visitar Charlie Mota ¿Cómo estás? Muy bien, y tú ¿Cómo estás? ¡Feliz y contento de estar aquí otros con ustedes! ¡Uh! ¡Aleluya, milagro por fin! Pero ver, cuéntanos un poquito, sobre todo antes de cocinar y todo esto Un poquito de la historia de la comida prehispánica Para entender más o menos nuestros evidentes Y qué tal de lo que estamos haciendo Perfectísimo, bueno Las recetas que tenemos hoy son de la cocina prehispánica La cocina prehispánica, pues bueno Es cocina indígena, cocina de México Esta cocina empieza antes de la llegada de los españoles Esta cocina se asienta con culturas como la maya, la azteca, la zapoteca, la huichola Entonces, retomando un poquito el estudio de historiadores de la cocina gastronómica He elegido algunos ingredientes prehispánicos para poder hacerles una ensalada diferente Entonces, una ensalada con productos que bueno, no encuentras regularmente en una ensalada Como el guansontle También tenemos proteína para nuestra ensalada Como proteína tenemos los acociles Los acociles son de la familia del camarón Camarón, nada más que estos son de agua dulce, son de las lagunas En el centro de la Ciudad de México, principalmente encontrábamos lagunas Y ahorita tenemos esto en la acuacultura La acuacultura es la materia que se encarga de la reproducción y producción de los productos de los lagos o mares Vamos a utilizar el acocil Bueno, también tenemos chile piquín, chile piquín tostado También es prehispánico También tenemos un orégano endémico Endémico quiere decir que solamente crece en ese lugar de guerrero Pues empezamos chef Bueno Porque ya me está dando mucha hambre Vamos a darle El primer paso es hervir durante 30 minutos nuestro guansontle Para esto únicamente vamos a ocupar la ramita Como un dato curioso El guansontle es de la familia de nuestros amarantos Así es, del amaranto El amaranto muy rico Pero este lo vamos a utilizar en verde ¿Esto nos proporciona algún beneficio? Sí, tiene bastantes proteínas También tiene Es una fibra dietética soluble Bastante buena Y únicamente pellizcando la ramita De esta manera Hacia el lado contrario Vamos a obtener El frutito este ¿Qué? Voy a poner aquí una buena cantidad Y para las mujeres que se preocupan de la dieta ¿Qué tal? Está súper bien porque te digo que tiene fibra dietética Tiene fibra soluble Esta nos ayuda a retirar la grasa excedente en el cuerpo Entonces vamos a utilizar esto Vamos a ponerle mango Mango que va a contrastar con la acidez y lo dulce del mango Entonces esto es muy rápido Esto va a ser como un toque dulce Sí Un toquecito dulce Un toquecito ácido también del mango Aquí cortamos Vamos a ponerlo de este lado Y unos cubos muy rápido Ok Aquí lo llevamos ¿A este platillo cómo le llamamos? Es una ensalada prehispánica Así Tal cual Si quieres Mira, ayúdame a exprimir esta mandarina Nada más con cuidado La vamos a exprimir Yo la exprimo y tú si quieres Sí Aquí un poco de mandarina ¿Así la he hecho? Así es Estamos en temporada de mandarina ahorita Ay, qué rico Ok Un toquecito de limón Ok Vamos a ponerle Pepino Pepino Unas rodajas con todo Y la fibra que también nos ayuda No, que las mujeres lo van a agarrar para las ojeras ¿No? Sí, sí, sí Un poquito de rábano Un poquito de rábano El rábado también bastante rico Contrasta los sabores Ahora vamos a utilizar el acosil Que es la proteína Que es la proteína Se lo vamos a poner de este lado ¿Eso tampoco los conseguimos en cualquier mercado? No, bueno, en supermercado no En un mercado tradicional mexicano Tenemos el mercado de San Juan En el centro Tenemos algunos tianguis O en pueblos En los pueblos lo preguntamos como el acosil El acosil Y ahí lo podemos encontrar En cualquier mercado sobre ruedas si lo encontramos Pues... ¿Sí? Ya llegó Ya llegó Mira, proteína para ti, amigo Vamos a utilizar el... Híjole, pero estas cositas se me dan como cosita ¿Cómo se llaman? Esos son acosiles Híjole, mano Esto que estoy haciendo... Tienen que probar... Tienen que probar... Ahí sí les saco... Esto que estoy haciendo es... Es... Tortilla, ¿no? Tortilla... Esta tortilla la llevamos a asar Y la llevamos al punto en el que nos crea un poco de quemado, de tatemado Ajá Este quemado nos va a ayudar como carbón activo para la digestión Entonces, aparte de carbohidrato nos va a ayudar Ah, mira que tal Entonces, una ensalada con tortilla Mira, aparte todo dietético Esto que te cuidas Está dietético, amigos, sí, la verdad, sí ¿Cuánto tiempo te tardas en hacer unas... O sea, proporciones grandes? Cuatro minutos, cinco minutos Ah, dependiendo del número de personas Toquecito de aceite Igual aquí llevamos como diez Toquecito El tenedor Y... Ahí está el tenedor Vamos a ver Vamos, Ale A ver, Alex, prueba Con todo y todo, ¿eh? Sí, 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 sí Pero que nos deje ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Mmm, qué rico! ¡Dónde, amigo! ¡Híjole! A ver... Échale, échale ¡Que no te muerga! ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Mmm! ¿Sí? ¿Sí? ¡Mmm! ¡Bravo! Amigos, ya estamos de regreso aquí en el show de La Biese Internacional Y mi querido Jorjito tiene algo que decirnos, algo que agradecer Pues vean qué hermosos arreglos nos mandaron Muchísimas gracias Un beso enorme a Florerías Dina Muchísimas gracias porque, bueno, en honor a todas ustedes Y ahí está, una para cada una de ustedes Pues muy bien, la comida sana siempre es importante para nuestra salud Y para eso vamos a hablar hoy con nuestras guerreras, nuestras guerreras tan valientes Que se enfrentan día a día a este grave problema que hoy es el cáncer Y hoy tenemos grandes invitados Quiero presentarnos a ellos primero, por favor Como es a la doctora Perla Pérez, que nos va a hablar desde el punto de vista médico Desde todas las trincheras estamos luchando contra esto A nuestra representante de la revista Glamour, que está con nosotros, es Valeria Pérez Y miren a quién tenemos, es un regalo para las mujeres hoy en la mañana Bueno, Brandon, muchísimas gracias por venir y acompañarnos Un aplauso ¿Por qué? ¿Por qué en especial? Bueno, estás entre las mujeres, eres rey entre las mujeres Pero eres una parte importante, la parte bostero de esta gran campaña que está haciendo la revista Glamour Sí, bueno, antes que nada, muchas gracias, qué gusto estar con ustedes Y para mí es un placer que la revista Glamour nos haya invitado como voceros Bueno, en este caso a mí, ser partícipe de esta iniciativa Que es el cáncer de mama, lo importante, que es enseñarles que no es un tabú, que es importante que se autoexploren Lo importante, la parte del hombre en pareja con la mujer Eso es importante Sí, entonces cómo llevarlo, cómo ayudar en este caso, si ya hay un problema de cáncer en pareja Entonces es un placer ser parte Bueno, y que hoy representes a los hombres y pareja de muchas de estas mujeres que están viviendo el problema del cáncer Así es Valeria, tú nos decías que es muy importante esta campaña que ha iniciado la revista Glamour Porque tienen en redes una gran cantidad de seguidores Han alcanzado más de 64 69 millones de impresiones Mírate, 69 millones Así es, la verdad es que nos ha ido muy bien Estamos influenciando en muchas mujeres para que se autoexploren Precisamente de eso se trata esta iniciativa de la revista Glamour México y Latinoamérica Es Vive con Glamour Se trata de hablar de la importancia que tiene la autoexploración Claro En este tema tan fuerte que es el cáncer de mama que aqueja tantas mujeres Y que todas nuestras lectoras y las personas que tienen alcance a través de estas redes sociales Que estén conscientes de que es muy importante estar bien, estar sanas Y para lograrlo, lo único que tienen que hacer es explorarse Siempre y cuando el cáncer de mama se detecte a tiempo, puede ser curable Entonces, ese es nuestro mensaje Nuestro mensaje es que todas las mujeres tenemos muchos planes Tenemos muchos proyectos, tenemos muchos sueños Que podemos cumplir siempre y cuando estemos sanas Si estamos informadas y si nos cuidamos, podemos alcanzar lo que queramos Todas las metas, todos los objetivos Así es Y estar siempre dispuestas a vivir la vida A celebrarla al máximo y a vivirla con glamour Así es Ahorita nos vamos con la doctora Claro Que nos va a dar su punto de vista desde la parte médica Hay un problema importante en que el cáncer está alcanzando a mujeres Después de qué edad, doctora? Ok, el cáncer de mama es un problema muy importante en México Es el cáncer con más frecuencia en nuestro país Y no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo Y como lo comentaste hace un momento Creo que lo fundamental es la detección en etapas tempranas El cáncer no es un sinónimo de muerte Existe posibilidad de curación y de llevar una vida normal A pesar de tener este diagnóstico Sin embargo, lo fundamental es diagnosticarla en etapas tempranas Entonces, considero que es algo muy bueno el realizar esta difusión Para que todas las mujeres sepan cuándo se tiene que hacer una detección Y una detección, aparte de la autoexploración Lleva también la realización de una mastografía A partir de qué edad Que es muy variable entre 40 y los 50 años De acuerdo a la norma oficial mexicana Existen algunas variaciones de acuerdo a los factores de riesgo Y los factores de riesgo también es importante conocerlos Para que las mujeres sepan a partir de qué edad Se tienen que realizar este tipo de estudios Los principales factores de riesgo que tenemos para cáncer de mama El principal y no solamente para cáncer de mama, sino para muchos otros tumores El tabaquismo El hecho de tener hijos después de los 30 años De no haber dado lactancia materna De haber utilizado anticonceptivos hormonales Durante un periodo prolongado de 2 o más años La terapia de reemplazo hormonal Entonces, si nosotros nos damos cuenta ¿La menopausa también tiene un problema para las mujeres? Así es También están más expuestas, ¿no es así? Es que es más frecuente después de los 50 años Y es cuando se presenta la menopausia Y la mayor parte de las mujeres para mitigar los síntomas de la menopausia Es decir, en terapia de reemplazo hormonal Y esa terapia de reemplazo hormonal es un factor de riesgo para que se desarrolle cáncer de mama Entonces, es muy importante que lo conozcan Si tienen uno o dos o más factores de los que les acabo de comentar La mastografía se tiene que realizar a partir de los 40 años Si no hay ningún factor de riesgo a partir de los 50 años En conjunto con la exploración física que ya comentaron Doctora, ¿y es recomendable también lo que es el ultrasonido? Es un estudio complementario La mastografía es el pilar de la detección oportuna del cáncer de mama Sin embargo, el ultrasonido puede ser una ayuda adicional para la mastografía En mujeres muy jóvenes las mamás son muy densas Por lo tanto, con una mama joven, una mama densa La mastografía no es el mejor estudio de detección Entonces, es cuando entra el ultrasonido o algunos otros métodos Que ayudan en aquellas mamás que son muy densas Tocas un punto muy importante Se abre de un tejido fibroso Que también tiene una característica similar a lo mejor en el tacto ¿Tú qué recomiendas en este caso? Si es que se llegan a palpar algo De manera inmediata, acudir con el médico Para que el médico determine si se realiza una mastografía y un ultrasonido Que prácticamente se hacen de manera conjunta Hay algunos otros estudios, como lo comenté Que ya son estudios mucho más especializados Y para poblaciones muy específicas Como la resonancia magnética Sin embargo, para este tipo de situaciones que me comentas La mastografía y el ultrasonido es lo fundamental Y la alimentación tiene mucho que ver también, ¿no, doctora? Así es Se ha demostrado Que el cuerpo se mantenga menos ácido Más alcalino para evitar estas células Aunque más que eso Lo que se ha demostrado que es un factor de riesgo Muy importante es la obesidad La obesidad entre una persona tenga mayor índice de masa corporal Que es la cantidad de grasa que hay en el cuerpo Es en donde se produce la mayor cantidad de hormonas femeninas Que ese es un factor de riesgo para la presencia de cáncer Entonces aquellas mujeres con obesidad o sobrepeso Tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer Sí Por lo tanto es recomendable llevar una dieta balanceada Hacer ejercicio Y tener un índice de masa corporal Lo más apegado a lo normal Ok Sano Digamos que sano Porque bueno, la mujer latina siempre somos llenitas Todo, pero que nos mantengamos siempre dentro de la línea sana, ¿no? Alimentación sana Así es Oye, doctora, pues muy importante Y es importante darles la información para que ustedes no solamente piensen en el mes de octubre Sino que el show de la belleza permanentemente va a estar dándoles información Para que desde todas las trincheras estemos luchando en contra del cáncer Y bueno, tenemos aquí algo muy importante que nos ha dado de regalitos Nuestro, a mí, nuestros amigos Porque es dermatológico Y quiero mostrarles algunas de las cositas Les pido que se pongan en contacto en nuestras redes Para evitar el problema de factor de cáncer Que muchas veces son los productos, ¿verdad? Que tengan ustedes esos regalitos Para que se contacten con nosotros Y les podamos obsequiar Doctora, ¿me hace favor de detenerlo? Para poder sacar todos los regalitos que nos han dado Y Puller es nuestro Les invitamos a que ustedes se pongan en contacto Para ayudar a las mujeres que tengan mucho más cuidado Y quiero darles las gracias a Valeria Pérez Que ha estado con nosotros Dinos el eslogan tan maravilloso que tiene la revista Glamour Para esta campaña Así es, nuestra iniciativa es Vive con Glamour Y habla de la importancia de la detección oportuna Insisto en este tema Porque de verdad es sumamente importante Que las mujeres estemos sanas Que estemos contentas Que podamos vivir nuestros sueños Y la detección oportuna es muy importante Para poder lograr todos estos planes Muy bien Brandon, tú dinos por favor Vive feliz Es otra parte muy importante Pues sí, viven feliz Autoexplorarte es vivir Acuérdense que si lo hacemos a tiempo Pues es muy recomendable Y que no es un tabú Que las parejas ayuden a su pareja Como hombres podemos hacer algo Ayudarlas Y vive con Glamour Muy bien Muchas gracias Brandon De verdad Por su presencia Y por ser vocero de esta campaña Hombre Y a la doctora Perla Pérez Que muchísimas gracias Que estuviste con nosotros Dándonos toda esta información Que ha sido muy bonito Que no se termina aquí esta campaña Que toda la vida tenemos que explorarnos No es nada más el mes de octubre Sino que el show de la belleza Siempre va a estar interesado en ustedes mujeres Para que siempre tengan el apoyo Y sigan vivas guerreras y felices Las esperamos en el siguiente segmento Muchas gracias Y no se vayan Aquí continuamos con Brandon Que aquí me estoy adornando Con este guapísimo Vamos a tener una exclusiva Con Berta Aguilar De la Fundación CIMAP Que nos va a seguir dando Más cosas y más información Sobre el cáncer de mama Y después por supuesto Seguimos con nuestros compañeros En mucho más aquí En el show de la belleza internacional Aprovechando que estamos aquí Que tenemos nuestro segmento Yo te quiero preguntar Fíjate que muchas veces Nos llega allá en el negocio Ajá Las mujeres cuando Pues bueno Tienen que raparse Porque vienen Por las quimioterapias O las radiaciones La pérdida de cabello Y bueno pues Generalmente Pues Recomiendo Exacto Van a eso Lo de las túnicas Que se ponen en la cabecita Turbante ¿Qué recomiendas tú Que eres especialista en moda Y más adelante voy a decir yo Acerca de lo demás Perfecto Tú Recomiéndanos por favor Pues fíjate que tengo muchas amigas Que están en esta batalla Y la verdad Son unas mujeres emprendedoras Y fuertes Y que les encanta la moda Y mira Yo las he visto En la forma en que se arreglan Y me encanta Obviamente son mujeres Que quieren estar Con algo más ligero Los que son chifones Los que son sedas Se ven Y bueno Obviamente que sean cosas Largas Que puedan ellas Moverse Y estar contentas Claro Otra cosa también En el centro Siempre recomiendo el centro Porque de verdad El centro es una maravilla Unas cosas padrísimas Unas pelucas Increíbles De verdad Muy padres Tanto sintéticas Como naturales Estilos Bueno Hay mil estilos Entonces realmente Podemos llevarla A la moda A estas bellas mujeres Porque de verdad Ellas Sin problema Pueden vestirse Arreglarse Estar todas perinfloyadas Como ya mi abuelita Y verse muy arregladas Y hay también los turbantes Hay turbantes padrísimos Que no nada más Son de X país Sino también Nosotros los podemos usar Y se ven padrísimos Y hasta se ve La mujer elegante Se ve súper sofisticada Y eso me encanta Y obviamente Pues bueno Las mujeres Lo primero que dicen Es sabes que Tengo que cuidarme Y hablando un poquito Acerca de lo que es Maquillaje Pues yo creo que Mucha gente Le tiene miedo Porque dicen Estoy recibiendo Químicos En mi cuerpo Estoy perdiendo La ceja Perdiendo la pestaña Perdiendo el cabello Pero mujeres No le tengan miedo Al maquillaje Miren hay unos ingredientes Unos maquillajes Que son naturales Así su nombre lo dice Por ejemplo Un polvito de arroz Que ese es muy bueno No les tapa los poros O si bien Tienen a veces Los poros de la piel Se tapan Y dicen Sabes que Que voy a hacer O se reseca la piel Bueno yo les recomiendo Mucho siempre El agua de rosas Ese es un hidratante Natural Precioso Y lo encuentras En cualquier lado Exacto En cualquier supermercado Lo encuentras Exacto O las hierbitas Por ejemplo Las infusiones El té El té De manzanilla O el té De hierbabuena Que se ayuda muchísimo Para hidratar la piel Y sobre todo Porque luego se les hacen Las bolsitas En la parte de baja De los ojos El sobrecito Así después Ya que se enfrió Pónganselo Recuéstense Pónganse el sobrecito En los ojos Y eso les va a ayudar Muchísimo O la miel Eso también es buenísimo Yo recomiendo mucho Para cuando se les empiezan A caer las pestañas O las cejas Que durante la noche Con un Cotonete Mezclen miel Con aceite de almendras Que hagan su mezclita Y se lo pongan En la pestaña O en el crecimiento De sus cejas También le ayuda mucho El aceite de arricino Tengo que decirlo Porque hidrata muchísimo Las cejas ¿Cómo estás chiquita? Oye pues Escuchando a Jorge Yo la verdad Es que yo uso Polvo de arroz Por ejemplo Porque mi piel Es muy seca Y por ejemplo A veces uso productos Que me sacan granitos ¿No? Claro Y pues la verdad Es que a mí no me gusta Como pues Tener la cara así Toda llena de granos ¿No? Y por ejemplo Otra cosa también Que me llamó la atención Fue que Yo me empecé a depilar La ceja Y ya no tengo O sea Me la tengo que estar Pintando Porque ya no me sale La ceja Y es lo que pasa Desafortunadamente Cuando las mujeres En esa situación de cáncer Pasan por quimioterapia O radiaciones Ahí yo recomiendo Que mezclen tres aceites Que es el aceite de resino El aceite de olivo Y el aceite de almendras Esos tres aceititos Mézclenlos Y pónganselos ya En su ceja O igual en las pestañas Y eso les va a ayudar muchísimo Gasten el cutis En la piel Les va a ayudar muchísimo Claro Y otros consejos Que nos puedan dar Como para Que las chicas Y las señoras Se sientan Seguras De su belleza De De su físico Pues Yo creo que Bueno sería Como tú lo dijiste La ropa ¿Qué recomendarías tú? Pues la ropa La ropa holgada Yo siempre Cito la ropa holgada Para este tipo de mujeres Porque Para que estén cómodas Pero pueden lucir bellísimas Chifones Seda Y Ay no recuerdo el nombre Pero son Como tules Con mesh Son buenísimos Que también te ayudan Para la cinturita Para las chicas Para que se queden Pero siempre tela muy Demasiado ligerita Y bueno Los turbantes Eso les va a ayudar muchísimo Y otra cosa Sentirse plena Sentirse Hay muchas posibilidades Cada día Piénsenlo Cada día Hay una posibilidad De poder sacar Todo esto Que tenemos Pero bueno Claro Fíjate un súper consejo Que a lo mejor Ustedes ya lo saben Ahorita que estamos Platicando de terapias Y ese tipo de cosas Para toda la gente Muy importante Vean muchas películas De comedia Vean cosas de risa Vean cosas maravillosas Ríense La risa llena el alma Y van a liberar enfermedades Van a liberar muchísimas cosas De su cuerpo negativas Y van a estar mejor Todas las personas Día a día Bravo Y estamos aquí Disfrutando de esta belleza De arreglo De algodones Dulce algodón Muchísimas gracias Por decorar este foro Y además adornar aquí La presencia De nuestra invitada De honor Que es Berta Aguilar Y ella es la socia Fundadora De CIMAP Y pues Y presidenta además Te agradezco muchísimo Pues que vistas Este programa Y se hace el eje De muchas cosas Porque Estamos hablando De guerreras De sobrevivientes Y tú además de todo Eres una de ellas Bienvenida al show De la belleza internacional Ana Muchísimas gracias A ti por tus palabras Y por esta invitación Y felicidades Por todo el trabajo Que están haciendo En cáncer de mamá Pues mira Hemos hablado Anteriormente Luis habló De varias cosas Con sus invitados Y los invitados De este programa Pero quisiera Aterrizar más En la historia De tu propia experiencia Claro que sí Cuéntanos un poco Quién eres Y cuál fue tu experiencia Para llegar a la fundación Y hacer la labor Que haces Pues fíjate Ana Que yo fui detectada Con cáncer de mamá A los 30 años Hace 18 años En un México En el que muy poco Se veía este rosa Y se hablaba Del cáncer de mamá En ese entonces Era pues realmente Todavía un mito Y un tabú Sobre todo En mujeres jóvenes No fue fácil Recibir la noticia Yo tenía dos hijos Muy pequeños Pero sí quiero celebrar Todo lo que ha pasado En todo este tiempo El movimiento ha crecido Y yo creo que Eso es algo muy loable Yo pedí vida Para ver crecer a mis hijos Y empecé una fundación Hace 14 años Para apoyar a las mujeres Que están atravesando Por este periodo Y trabajamos puntualmente En comunidades rurales Que están alejadas Porque aquí en el distrito Tenemos como Todo lo que se necesita Pero salte un poquito A otros estados Y des las carencias Además de los prejuicios De las prohibiciones Que eso también Perjudica mucho a la mujer ¿Es así en nuestro país? Lo platicábamos hace rato Yo tengo Siempre digo Que somos un país Macho y mocho Mato un poco Porque los caballeros A veces Pueden no recordarnos Lo importante que es Que estemos al pendiente De nuestra salud O como si el cuerpo Fuera un pecado ¿No? Entonces Lejos de dejar Que la mujer sea Revisada por su ginecólogo Nos pueden a veces Libitar Y incluso La autoexploración También es un tabú Muchas veces Muchas veces Yo creo que si Vivimos en un país También muy religioso En donde si Yo me acuerdo que Mi abuelita Me daba un alfiler Por si el novio Se pasaba en el cine Lo pincharas ¿No? El caso es que Yo creo que todo esto Hay que retomar El empoderamiento A la mujer El cuidado integral De su cuerpo Tú eres quien más Te conoce Y hace rato Estábamos escuchando Lo de la mastografía Pero hay dos pasos previos Que son La autoexploración mensual A partir de tus 20 años Que tú como mujer Te conozcas Conozcas tus senos Los revises Siempre después De tu periodo menstrual Nunca antes Porque es cuando Están inflamadas los senos Si por alguna razón Ya no menstruas O estás embarazada Escoge un día fijo Como el día que pagas La colegiatura O el día de tu cumpleaños El otro sería La palpación clínica A partir de los 25 Si estás yendo A un ginecólogo Que por alguna razón No te está haciendo La palpación clínica Habría que evaluar Qué está pasando Y ahora sí La mastografía A partir de los 40 Además Hay algunas guías Que pueden seguir Porque hay gente Que no sabe Autoexplorarse ¿Cómo deben hacerlo? ¿En dónde lo buscan? ¿Quién las guía? Claro que sí En www.cimab.org Puedes encontrar La autoexploración Para que puedas Conocer tu cuerpo Es lo más importante Tú eres La que te has visto Desarrollarte Y sí tienes que estar pendiente Un poquito ¿Qué buscaríamos? Que si llegas a tocar algo Con tus tres dedos centrales Que se suma Como en una gelatina Digamos que puede ser Más normal Porque son cosas fibrosas Acuosas Vamos a suponer Que te encuentras Algo así como una perla Que no puedas agarrar Quizá ahí tendríamos Entonces que actuar Rápidamente Con el doctor Bueno Ahora en términos reales ¿Cuál es la vida Que lleva una sobreviviente? ¿Cómo es la recuperación De una mujer Después de vivir Un trauma como este? Mira yo he escuchado Hace rato Que decían Que admiraban mucho A las mujeres Yo sí creo que a veces La mujer tiene Una fortaleza increíble ¿No? Porque yo recuerdo Haber tenido cáncer de mama Y ni siquiera poderme tirar En una cama Y decirle estoy enferma ¿Por qué? Porque mis hijos Necesitaban comer Mi esposo necesitaba Las camisas El súper La mujer en general Saca fuerzas Pero sí es importante Dejarnos caer en un momento Si es necesario Para recargar esa pila El apoyo De los cuidadores primarios Que puede ser La persona que está Más cercana a ti Pues que sepa claramente Cómo te puede apoyar La familia Es muy importante Los amigos Yo recomiendo Jamás decir Échenle ganas ¿No? Porque no es partido De fútbol Es realmente Siempre le hemos echado ganas Pero sí a lo mejor Llevarles algo de comer Hacer un súper Cuidar a los niños Hay que ser como Más asertivos En la ayuda Con las pacientes Ser prudentes Y estar cuando te quieren Si no No molestas Ahora También hablábamos Hace un rato Tú y yo Que también a los hombres Les da cáncer de mama Y no sea menos No solamente Es un problema De mujeres Exactamente El cáncer de mama También puede darle A los hombres Aunque en un porcentaje Mucho menor Solo el 1% Lo presenta Y por no tener Desarrollada La glándula mamaria Es mucho más Fácil la detección Entonces Estamos recordando Que en el cuerpo Es lo más sagrado Que el cuidado integral De la salud Debe de venir De nosotras Nosotras ser responsables Para que Si en algún momento Tu médico Que fue como el caso El mío Pues nunca En mis embarazos Me revisó la mama Ni me habló De que me tenía Yo que autoexplorar Esto todo Ha cambiado Gracias a todos Estos movimientos A gente como ustedes Que durante todo Este mes Le han dedicado Espacio Pero también Como lo decíamos El cáncer de mama No es un tema Solamente del mes De octubre Cualquier mes Es importante Recordar los estudios A quien nos dio la vida Y si tenemos hijas O compañeras de trabajo Pues siempre está Recordándoles Que lo más importante Es su salud Por eso que hicimos Hoy en el show De la belleza Que está terminando El mes de octubre Dejar un precedente De que no sé Qué tener El año Y grabó Cerrando con broche de oro Con nosotros Este mes Tan importante Gracias Tatiana Y bueno Yo quisiera recordarles Si hay alguna mujer Que está atravesando Por ello Pues concentrarse En el día a día Para no pensar Si son ocho quimioterapias Lo que me falta Sino lo que ya he pasado No es fácil A mí me quitar Una mamá Recibir ocho quimios Pero me parece Que es poco a poco Lo que tenemos que hacer Para poder salir adelante Y la reconstrucción Va de adentro Hacia afuera Es como decíamos No es el cuerpo El que te va a dar La tranquilidad Si no es tu Tranquilidad mental Ese es otro tema No yo nací completa Y al final Pues si es una mutilación Pero también me parece Que se debe de trabajar Las pérdidas De adentro Hacia afuera Es lo que decíamos Esas son decisiones Personales Hay quien tiene más acceso Que otras personas A la reconstrucción Que es una decisión Muy personal También Y yo decidí no reconstruirme Y creo que soy una mujer Feliz y plena Pues estamos encantados De tenerte aquí Nos vamos Y te esperamos Tener este año Muy seguido Y que sigamos hablando De tu historia Gracias por estos Arreglos florales Gracias a Fuller Por sus regalos Y continuamos aquí En el show De la belleza internacional ¡Bravísimo! ¡Bravísimo! Pues qué tema tan interesante Muchas gracias a nuestras dos compañeras Que nos compartieron Y por favor Por favor jóvenes Revísense Explórense Vayan al médico Si ustedes no se importan La demás gente Tampoco lo va a hacer Entonces ustedes Tienen que valorarse Y hacerlo por ustedes Y pues continuamos Con más cosas Con más delicias Vamos a regresar Con la comida Y tenemos cosas deliciosas Aquí que nos van a preparar Estos caballeros Esto se ve Un poco sugestivo Pero no pienso ¿Qué artefacto es? Es un brazo del metate Es un brazo del metate Yo lo usaba Mi abuelita me enseñó Aunque usted no lo crea ¿Qué vamos a preparar? Ahorita les voy a preparar Un pescado Este Es pechuga de mojarra De nombre Salsa palmitzin Es envuelto En hoja santa Y hoja de plátano ¡Qué rico! O sea como si fuera Perdón Pregunta importante Ángel ¿Qué características debe tener El pescado? El pescado Ok Para que vayan a comprar el pescado Y lo compren de manera eficiente Debe ser un pescado claro Que al tacto Regrese a su estado original A ver A ver A ver Repetición Ándale Pues que no esté Baboso al tacto Ok Ya está fresquecito Fresquecito Entonces miren Ahorita por el tiempo de televisión Ya tenemos listos Pero les voy a enseñar A envolverlos de manera rápida A ver Venga Esta es la hoja de plátano Muy tradicional mexicana La vamos a pasar por fuego rápido Y vamos a ir a comprar Esta hoja santa Hoja maravillosa O sea que desprende el aroma Que están percibiendo En este momento ¿Puedo verla? Claro Esta lo puedes conseguir En cualquier lado Porque es un lado especial Hasta allá le llegó Hasta allá le llegó ¿Puedes conseguir en algún lado? En el mercado En el mercado podemos encontrar La hoja santa O hierba santa A mi negro Aquí hay un negro abajo Echándole fuego A guardia en todo El pescado Vamos a ponerle tomatillo Mojarra ¿Qué tipo de pescado es? ¿Mojarra? Mojarra Mojarra Salsa palmitzin Le llamaban ¿Es el famoso blanco del Nilo? No No Nada que ver Mojarra Ok Perfecto Vamos a ponerle tomatillo Este tomate chiquito Es un tomate normal Pero Aquí le llamamos tomatillo Porque internacionalmente El tomate Pues es el jitomate Aquí le llamamos tomatillo Ajá Entonces vamos a ponerle tomatillo verde Vamos a ponerle Chile Esta cebollita de cambray Cebollita de cambray Vamos a ponerle chile Vamos a ponerle Unos chilitos piquines Asados ¡Delicioso! Un toquecito de orégano Sal de grano Importante la sal de grano Sal Que no ha sido procesada Es directamente del mar Entonces no nos puede producir Está aquí estamos hablando del cáncer Yo les doy como recomendación No usar productos Como Pues Algunos polvos Que utilizamos para cocinar O el microondas Sí, sí, sí Microondas Nada de esto No hay que utilizar ¿Cómo uno así pero con aluminio? Ese es el empapelado Sí, sí, sí Te recomiendo la hoja de plátano No desprende Partes del metal Ok, sí Y Más natural Aceite de oliva Importante Este como no va a estar en contacto Con el fuego directamente No Nos va a hacer ¿Por qué es importante el aceite de oliva? Aparte de Obviamente de las cocciones y todo Nos ayuda a la digestión Aparte tiene colesterol Ah Digestivo Prolesteroles A ver ¿Con qué lo vamos a amarrarle? Vamos a ponerle este mismo Amarre Oye ¿Y no le queda mucho el sabor a chile? No De hecho El chile piquín así Este Puesto como lo dejamos Ajá Pues nos va a ayudar A que no salga el picor Pero nos ayuda a ahumarlo Ajá Y Si ya quieres que pique un poquito más Lo revientas ahí mismo Sobre el pescado Esta Esta hojita es la que conocemos Del tamal Ajá Oaxaqueño Así es Ay, a mí me encanta El tamal es Oaxaqueño Esto Esto lo llevamos A un comal Pues el comal de barro Comal normal Y lo dejamos 15 minutos de un lado 15 minutos del otro O si quieres meterlo al horno 150 grados Durante 20 minutos Y está listo Ok Que hace el hambre Es la mañana de sábado Y esta jicama Para que yo estuviera degustándome Mientras acompañamos La receta Esta jicama La vamos a utilizar como guarnición Para decorar nuestro platillo Aquí tenemos un platito de piedra Aparte está súper natural Ajá Aquí vamos a poner Una mandarina Para darle toquecito Limón Y 15 minutos después Tenemos listo Nuestro pescado Salta palmiti Ya llevas allá Como tres pescaditos Sí, no Es que ya estoy así Como Y solito se los va a comer No nos va a dar No te lo inventes Digo que Aparte de esto Digo Es artesanal Los platitos Tienen mucho que ver Con la presentación del plato Digo Sí, obviamente Recordemos que la cocina Es organoléptica Tiene que ver con Con las sensaciones De los Vista Tacto Claro Entre más Mejor lo veas Más se antoja Y el gusto Correcto Decoraríamos más con jica Pero aquí nuestros compañeros Se comen Ay, perdón Perdón Que se van a llevar a cabo En un ratito más Así es que vamos a llevarle Todos los pormenores De todo lo que va a pasar aquí Además De ver todo el proceso Con los actores y actrices De qué es lo que pasa En los camerinos Así es que no se despegue De la pantalla Esto es La cápsula de backstage En el show de la belleza Internacional La jaula De las locas Que se van a llevar a cabo Y el sueño De la belleza De la belleza Y el sueño Cuando empiezo a sentir Que me voy a fallar Y ya creo morir Ay, ay, ay Pues me pongo un poquito de rímel Y me doy este buen Levantón Puedo comenzar Pues bien amigos Del show de la belleza Internacional Ya estoy feliz Porque ya estoy en los camerinos De este teatro maravilloso Que es el Teatro Hidalgo Y voy a entrar ahorita Vamos a ver Cómo les caemos A los actores De la jaula de las locas Venganse, acompáñenme Aquí en este camerino Está Israel Estrada Rogelio Suárez Y Carlos Pulido Así es que vamos a tocar A ver Cómo los agarramos Sí, muy buenas tardes ¿Pidieron una pizza? Ya llegó la comida chavos ¿Quién me puede platicar De la obra? ¿Quién se avienta un resumito? Tú, va, viene Pues mira La obra de la jaula de las locas Empezó en 1900 Es una obra increíble Que la verdad A muchos de los que estamos aquí Nos ha cambiado la vida Llevamos ya casi un año En cartelera Íbamos para seis meses Y a la gente Gracias a Dios Le ha gustado muchísimo Entonces Ya vamos a cumplir un año Es una obra que trata Del amor Una obra que trata Sobre unos temas Que todavía siguen vigentes A pesar de que sí fue En los setentas Todavía siguen vigentes Estos temas, ¿no? Entonces Es de mucha controversia Se van a divertir Van a reír Van a llorar Van a cantar Les van a dar ganas De ponerse un vestido Y van a ser muy felices Que creo que es lo más importante Cuando uno va al teatro Y se quiere divertir, ¿no? Y se quiere salir Como de esa rutina Que tienen Que olvidarse de sus problemas No sé Para eso estamos nosotros ¿Por qué no se lo dijiste a mami? Ah, pero ¿Por qué tiene mami Que enterarse por la moca? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero mira nada más En qué estado viene Este bebé Ay, pero que estaba En los huesos Corazón Oye ¿Cómo estamos? Muy buena tarde ¿Cuál es tu nombre Y qué haces en la obra? Mi nombre es Eduardo González Y yo hago a Chantal El ruiseñor de la costa azul Ok Regálanos una miradita Allí a la cámara Para que vean el maquillaje De este hombre Está sensacional ¿Tú te maquillas? Sí Aquí todos Cada quien Su mano Perfecto Vénganse Y ahora acá Tu nombre Y qué haces en la obra Y cuéntanos de tu maquillaje Tu personaje Bueno Mi personaje se llama Hala Es una sadomasoquista Y es Ándale La novia del stage manager Perfecto Igual regálanles una miradita Para allá Para que vean tu maquillaje ¿Tú también te maquillas solito? Sí Sí Todos aprendimos Tuvimos un curso Con Bernardo Bernardo Vázquez Que es el diseño Y bueno Ahí aprendiendo Y fuimos encontrando Un poquito La cara A estos personajes Ok Igual ahorita me quedo un cursito Y a ver De este lado Tu nombre Y qué personaje haces en la obra Hola Yo soy Pablo Rodríguez Y hago el personaje de Mercedes Bien Y estoy apenas En el proceso de maquillar Sí Es algo laborioso Porque Pues nos tenemos que borrar Nuestra ceja Y hacernos una ceja nueva Y volver a dibujarnos la cara Para hacerla con rasgos más femeninos Entonces Sí nos lleva entre una hora Hora y media Este Y como ya dijeron los compañeros Pues tuvimos que ir aprendiendo Y la verdad es que fue a prueba y error Al principio quedábamos muy feas Pero ya Perdóname Ya te manché Pero ahí poquito a poco Ya le hemos ido encontrando Encontrando Mi personaje es Mercedes Bien Oye Platícame justo eso Después de la obra Cómo se desmaquillan Cuál es el proceso Pues mira La verdad es que Terminando la obra Nos tardamos tal vez unos Veinte Quince Veinte minutos más Y con una toallita desmaquillante Y desmaquillante tal cual Nos vamos quitando De repente Tenemos que hacerlo con más cuidado Porque usamos mucho Glitter Que cuando te lo quitas muy rápido Te raspa un poco el ojo Y bueno Durante la función Nos desmaquillamos Y nos volvemos a maquillar Entonces Eso es un poco laborioso O sea que por día Nos maquillamos cinco veces Por día de función Cuando tenemos función doble Cuando tenemos función sencilla Nos maquillamos dos veces Y entonces Este Pues Eso es un poco Pesadín Pero la verdad es que Tiene su chiste Y además Es una compañía muy divertida Así es que nos la pasamos muy bien Vengan a ver Son justicia Y amigos que fueron Vivir Mirándote aquí Mirándote aquí Amándote aquí Pues de verdad que fue un placer Llevarles todo esto Esta maravilla del teatro Toda la magia que pasa Atrás de la jaula de las locas La verdad que la pasé increíble Muchísimas gracias Al teatro Hidalgo Por las facilidades A toda la producción De la jaula de las locas Y pues bueno Por favor Mándenos sus comentarios Que piensan de la cápsula Este Que más obras de teatro Quieren que visitemos Y con muchísimo gusto Vamos a llevarles Las mejores obras Mejores obras de teatro Para todas y todos ustedes Y por favor Síganos en las redes sociales Facebook Twitter E Instagram El show de la belleza Internacional Esto fue Backstage La jaula de las locas Bye bye Y aquí en el show de la belleza Queremos festejar A todas esas mujeres luchadoras Que han salido adelante Y que siguen luchando Para estar bien físicamente En la lucha contra el cáncer Compañera Así es Y ahorita vamos a partir Este pastel Para todas las mujeres guerreras Y todas las supervivientes Del cáncer Y todas las mujeres Que en este mundo Están para ayudar a todos Para amar a todos Y vamos para adelante En el show de la belleza Internacional Muy importante Muy importante Que siempre tengan la alegría En su corazón Porque eso Es lo que nos van a dar A todos los que las rodeamos Las queremos Muchas gracias Y obviamente Pues bueno El agradecimiento breve breve A Pastelerías Mayfer Que nos hizo este regalo Para todas Ay sí Muchísimas gracias Qué rico Les enviamos Les enviamos mucha fuerza Y el apoyo De todo el equipo Y sí se puede Ustedes crean Que sí se puede Y échenle muchísimas ganas Porque la vida es hermosa Así es Compañeros Y que vale la pena Vamos a partirlo A ver quién Venga mujeres Todos agarren Pastel 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 Por ustedes Que emo Nos vemos la próxima semana Muchísimas gracias Por acompañarnos No se pierdan este programazo Esto fue el show de la belleza Internacional Ustedes mujeres Bravísimo Hasta la próxima Sháenz Bien Geme